Y arrancan con la velocidad de cable Modem Flash, TV Cable y Colegial por dentro. Toma la delantera, segundo Puerto Montt. A un cuerpo por fuera, la Doctora corre a tres. Doblaron la primera curva con Colegial adelante. Dos cuerpos de ventaja sobre Puerto Montt. Tercera la Doctora corre a cuatro. Faltan 1.250, Colegial adelante. Dos cuerpos de ventaja, segundo Puerto Montt. La Doctora corre a cuatro. Faltan 1.100, Colegial adelante. Ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja Puerto Montt. La Doctora corre a cinco. Faltan todavía 950, muy relajado. Colegial adelante con tres cuerpos de ventaja. Segundo Puerto Montt, tercera la Doctora, cinco cuerpos. Faltan todavía 750, Colegial adelante. Cuatro cuerpos de ventaja, Puerto Montt. A seis corre la Doctora. Faltan 650, Colegial. Ampliando ventaja, seis cuerpos. Siete cuerpos, segundo Puerto Montt. Luego está la Doctora. Faltan 450, Colegial adelante. Seis cuerpos de ventaja, Puerto Montt. Luego está la Doctora, más de diez. Girón en la última curva, Colegial adelante. Ocho cuerpos de ventaja, Puerto Montt, tercera la Doctora. Faltan 200, Colegial ampliando ventajas. Diez, doce cuerpos. Segundo Puerto Montt, tercera la Doctora. Colegial, más de 15 cuerpos. Colegial sigue invicto. Puerto Montt, la Doctora y así llegaron. Colegial. 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 Colegial.